Que yo morizaré con alguien que le guste Quítame un poco de lo que quieras Quédate mi esperanza y mi verdad Espero que sal de tus quimeras Y tu felicidad Los besos que me llené en el pasacuario Para llegar Algún dogote yo quiero llevarme Acúntame la sal Camila y muera siempre junto a mí Que yo no necesito más Ya te estoy grabando para que te tenga yo No, vente para acá No, porque te vas a ir corriendo y te vas a ir a dormir No te duele mal Ya te estoy viendo de aquí No, tu mamá está ahí juntos Dijo que no Que no necesito más que ella solamente al corazón Minuente